Me la paso en el estudio, grabando 4-7 Me gustan todas las morras, pero malos billetes No me llevo con los tuyos, casi no hablo con la gente Me llevo a tu novia y le robo el loquete Si no me conoces, déjame presento Yo me llamo Iván, es el reto de los maestros Le gusta tu morra, porque soy fechero Y a quien no le guste, que me la vengan No es mi culpa que tu morra, me dé like por el lista Le gustan todas mis rolas, y más que las desvistas Yo no peleo por faldas, ellas solas se las quitan La llevo para el carro, en la primera cita Me habla hasta su amiga, hay que darle pobrecita Yo casi ni les hablo, puta, yo soy masoquista Bajo a la poli, quiero ma poli Bajo a la poli y quiero ma poli Baja la poli, que yo soy masoquista Bajo la poli Bajo en El Niño Bajo en El Niño